Hola que tal yo soy el cantante y estoy en el canal de Marquito 654 que es el coronavirus y como poder evitarlo les platicaré que existen algunas recomendaciones dadas por la Secretaría de Salud la cual nos hace ver que tengamos higiene en nuestras manos que mantenernos alejados de lugares donde se concurran con mucha gente es lo ideal y hasta nos han dicho que hay que dejarse de salud a dar de beso incluso de mano todo eso usted lo puede hacer pero lo verdaderamente importante es que que es lo que consume su alimento será lo que usted sea por dentro en este caso hay muchos productos vegetales frutas los cuales si usted consume se verá beneficiado en su salud y asumir sus defensas que en este caso evitaría contraer cualquier infección respiratoria incluso el tal famoso coronavirus y en este caso les voy a recomendar consumir tres elementos muy importantes el cual primero es el ajo el ajo tiene muchas propiedades las cuales evitan tener enfermedades respiratorias como la gripe la tos etcétera etcétera y fue dada hace mucho tiempo en los tiempos de la segunda guerra mundial a los soldados junto con la cebolla para poder sobrevivir a esa vida tan difícil que llevaban en la segunda guerra mundial los soldados en condiciones precarias y es así como les digo si a usted no le gusta por ejemplo el olor a ajo o el sabor también puede comprar suplemento de ajo que viene en pastillas sin olor y sin sabor que también le será muy beneficioso otro elemento también bien importante es la cebolla esta la puede poner en cualquier elemento que usted utilice para que ponga en su mesa para la comida puede ser en sus sopas en sus ensaladas etc etc los tacos en fin lo que usted le guste y quiera siempre y cuando sea en su elemento cuando está crudo verdad de todas maneras es beneficioso pero crudo es mucho mejor entonces al igual que el ajo es bastante beneficioso para todos el sistema respiratorio en estos casos y con todo el frío que existe pues el cuerpo lo necesita y un elemento más es el limón el limón este que es sumamente beneficioso para el organismo y sumamente popular en todo lo que comemos usted lo puede utilizar perfectamente en sopas en ensaladas en lo que usted quiera tomarlo en ayunas tomarlo cuando usted quiera de 3 a 5 limones no le hace ningún daño es muy bueno para el organismo así mismo puede hacer que usted piense bueno pues es muy ácido pero al entrar al organismo este se vuelve alcalino dando innumerosas beneficios a su cuerpo a su organismo y a su salud y una recomendación más bueno pues sería comer lo más sano posible evitando las grasas y comiendo lo más sano posible en este caso sería lo natural y crudo puesto que la comida viva o natural es lo que el organismo va a consumir y hay que recordar el hecho que uno es lo que consume lo que come es lo que eres entonces y en esa situación pues yo recomendaría ampliamente consumir frutas verduras legumbres muchas ensaladas de hoja verde para poder hacerle frente a estos fríos estos elementos tan difíciles como son las gripes y todas las enfermedades respiratorias esto aunado a que usted se cuide se proteja se abrigue evite los cambios de clima incluso pues algunas cosas más como por ejemplo evitar el alcohol que también baja las defensas pues se ayudará mucho a que usted no se enferme y de esta manera pues ni el coronavirus ni cualquier virus le será posible entrar en su organismo y de esta manera pues poder estar sanos y lejos de las enfermedades eso es todo por mi parte muchas gracias y les aconsejo bueno pues suscribirse al canal Marquito 654 yo soy el cantante y que tengan muy buenos días buenas tardes buenas noches y hasta pronto le puedes dar like a este video y hasta la próxima gracias